FÉ EN LOS HECHOS Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué alguien dejaría la iglesia? Muchos lo hacen y no tiene sentido. Te alejas de la protección y el cuidado. Leeré esta escritura. Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús dijo, Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tienes dos corrientes de pensamiento teológico. Unos dicen que la iglesia fue edificada sobre Pedro, por eso lo llaman el primer Papa. Los protestantes dicen, Mira mi mano. Jesús dice, Tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te diré algo. Eres muy importante para el plan de Dios, para la humanidad. Comprende que tú eres la iglesia. Puedes ir a una iglesia bautista, metodista, episcopal, presbiteriana, de Dios, de Cristo, palabra de fe, asamblea de Dios, de Cristo, de la profecía en Cristo, católica, menonita, amish, a una denominacional, no denominacional, interdenominacional, presbiteriana o episcopal, cualquiera. Pero la iglesia eres tú. Escucha esto. Es Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados, para morada de Dios, en el Espíritu. Lo simplificaré diciendo que el Jesús que deben ver los demás es el Jesús que vive en ti o en mí. Ahora esto te sorprenderá. Me gusta la iglesia bautista, aunque crea en el pentecostalismo. Me gusta la iglesia católica, aunque haya estatuas por doquier. Me gusta la iglesia de Cristo, aunque no crean en instrumentos. Me siento cómodo con los amish. Han venido a escucharme predicar. ¿Y con los menonitas? No tengo problema. No tengo problema con nadie. Somos un cuerpo compuesto por creyentes. Jesús dijo, lleguemos a la unidad de la fe. ¿Acaso dijo unidad doctrinal? No. La iglesia lo dice. Ahora, ¿por qué soy pentecostal? Bueno, me gustan los buffets. Me gusta todo. Muchos dicen que la sanidad no es hoy. Bueno, no has enfermado lo suficiente. Y cuando enfermes, el médico te dirá, hijo, tienes cáncer, te quedan dos meses de vida. Y ahí es cuando alguien como yo cree en la sanidad. Pide oración. Así que, para mí, el evangelio es como un buffet. Tengo todo disponible. Comeré lo que quiero. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mí. Esto es algo poderoso, y no lo dije yo. Lo dijo Jesús en Mateo 16, versículo 18. Piensa en eso. Al comprenderlo, si abandonaste la iglesia, volverás a ella. Dios mío. Puedes no estar de acuerdo con otros. No hay nada de malo en eso. Pero no debes abandonar la iglesia. ¿Por qué? Porque te alejas de tu protección. ¿Comprendes? Amo esto. Somos la iglesia, comprada con la sangre. Hay una canción de la iglesia comprada con la sangre. Es una bendición del Señor. Ahora, te diré algo que me enorgullece. Me encanta ser un ejemplo del Señor Jesucristo. Deseo ser un reflejo en vez de ser una sombra de su reflejo. Ten fe en este hecho. No entiendo por qué la iglesia hace cosas terribles. ¿Cómo pueden decirse hombres o mujeres de Dios y abusar de niños? No lo entiendo. Es muy difícil de entender. Porque una iglesia no hace eso. Los niños deben estar seguros en la iglesia. Tú deberías estarlo. Yo lo estoy. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la piedra angular principal y ningún terremoto del diablo lo derribará. En serio, piensa en esto. La próxima vez que veas la estructura a la que asistes, di, es buena, pero yo soy la iglesia, comprada con la sangre. Ten fe en este hecho y te funcionará todos los días de tu vida. Te veo la próxima semana. Adiós. Este programa está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este programa, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido. Gracias por ver el video.